¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver el Agualense vs el Real Steli en la final de la Copa Centroamericana. Estos dos equipos llegaron a esta distancia ya que lograron ganarse las semifinales. Uno fue el Agualense que le ganó al Herediano y el otro fue el Real Steli que le ganó al CAI de Panamá. Bueno, como todos saben, esta llave se definirá en ida y vuelta. El partido de ida se jugará en el Real Steli y el partido de vuelta se jugará en el Agualense. Como todos saben, este partido será muy importante para ambos equipos ya que ambos querán llevarse este título. Por su parte tenemos a un Agualense que en esta distancia no ha perdido ningún partido. Y por otro lado tenemos a un Real Steli que sí perdió un partido que fue contra el equipo de el CAI de Panamá en fase de grupos. Así que será un partido muy peleado para ambos equipos. Vamos a ver quién gana este gran partido y ojalá que gane el mejor en la cancha. Como todos saben, estos partidos son muy importantes para ambos equipos ya que ambos equipos son unos de los mejores de sus países actualmente. Bueno, vamos a ver qué pasa en este gran partido y ojalá que gane el mejor. Bueno, donde ver el partido de partida lo ponen por ESPN y Star Plus. Bueno, hasta aquí hacía el video de hoy. Espero que les guste. Suscríbanse, activan la campanita, denle like y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!